Rómulo Rouges fue electo como candidato presidencial del partido Cambio Democrático para las elecciones presidenciales en Panamá de 2019. Eran ocho los precandidatos presidenciales que aspiraban en ser la cara del partido Cambio Democrático, pero fue Rómulo Rouges quien se llevó el triunfo. Gracias a todos los que me apoyaron en este movimiento de un nuevo cambio. Gracias a todas las comunidades, todos los hogares en todo el país que me permitieron acercarme, que me abrieron sus puertas y que me dejaron compartir y escuchar sus ideas en los últimos cinco años. Por su parte, Ricardo Martinelli, expresidente y fundador de Cambio Democrático y quien se encuentra actualmente detenido en un centro penitenciario, le expresó al nuevo candidato presidencial felicitaciones mediante su cuenta de Twitter. El Tribunal de Elecciones de Panamá indicó que la cifra que colocaba Rouges como nuevo candidato fue de 93.88% de las mesas escrutadas, obteniendo un logro del 69% de los votos y superando al también aspirante a la presidencia del partido, José Raúl Mulino. El nuevo candidato de Cambio Democrático indicó que su campaña para la presidencia de Panamá se enfocara en temas de salud, educación, economía y la generación de nuevos empleos. Rouges señaló el deseo por combatir la corrupción y la prioridad que se dará en reformas a la Constitución para lograr una verdadera independencia entre los tres órganos del Estado.